¡Hey! ¿Ya has jugado a Poe Miner? Está disponible en la Play Store Y ahora, un nuevo capítulo de El Hermano de Poe ¡Po! Amigo, las setas son súper divertidas ¡Tienes que probarlas! ¡Atentos, que os paso una seta! ¡Hermano! ¡Tu amigo es enorme! ¡Sí, hermano! ¡Cómo mola! ¡Mola! ¡Mola! ¡Vamos, hermano! ¡Seguidme! ¡Que ya veréis como esto aún mola más! ¡Esperadme! ¡Esperadme! ¡Esperad! ¡Plantita! ¡Plantita! ¡Sal, plantita! ¡Ey, plantita! ¡Plantita! 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 ¡Hermano! ¡Rápido, rápido! ¡Dale que quita! ¡Claro que sí, hermano! ¡Ahora mismo le doy! ¡Bola! 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 ¡Hijo! ¡Sal! ¡Venga! ¡No tengas miedo! ¡Hijo, sal ya! ¡Pero, papá! ¡Aquí hace mucha calor! Y nos vamos a derretir ¿Quieres ser un guardián de la Navidad? ¿Sí o no? Claro que sí, papá Claro que sí Bien Una de las pruebas para poder ser un guardián de la Navidad Es saber lanzar las bolas de nieve Toma esta bola y lánzasela a esa planta que hay ahí Vale, papá Allá voy ¿Qué? ¡No! ¡Plantito! ¡Plantito! Papá, ¿y esos quién son? ¡Mirad! Estos son los que han hecho daño, Plantito ¡Hijo! Larguémonos de aquí Creo que corremos peligro Hermano, te vas a romper la cabeza ¿Dónde habrán ido esos malditos? Aquí hace mucho frío ¿Papá Noel? ¡Ey! ¡Ese era Papá Noel! ¡Papá Noel! ¡Papá Noel! ¡Papá Noel! ¡Remano! ¿Dónde vas? ¡Papá Noel! ¡Papá Noel! ¡Hmm! ¡Papá Noel! ¡Papá Noel! ¡Ey! A vosotros os quería ver yo De esta nos libráis No me hagas reír Yo soy un guardián de la Navidad Y te puedo derrotar En un momento Eso habrá que verlo ¡Hermano! ¿Qué pasa? ¿Sólo sabes tirar bolitas? ¿Pero qué? ¿Pero papá? ¿Qué pasa? ¿No puedes con él? Claro que sí, hijo Mira y aprende ¡Guau, papá! ¡Eres realmente fuerte! ¡Claro que sí, hijo! ¡Claro que sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¿No? ¿Eso qué es? ¡Ya basta! ¡Deja de pelear! ¡Estamos en Navidad! ¡Es tiempo de compartir y de portarse bien! ¡Pero papá Noel! ¡Ellos han matado a nuestra amiga plantita! ¡Es injusto! ¡Ho, ho, 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 ho! Tranquilo, Poe Que ya tengo tu regalo de Navidad ¡Tranquilo! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!